¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Tormento y esto es Toymasnet. Y hoy os traigo un... bueno, como siempre, como cada jueves, el juego que viene... que tenemos este jueves en Epic Game Store, y en este caso nos basamos o jugaremos a Faeria. Es un juego que está con unos mapas bastante curiosos, con una disposición colmena, como lo llamo yo, y básicamente es un juego de cartas. Es un juego que se utiliza con un tablero, un tablero que se considera viviente, por las diferentes interactuaciones que tiene, y es básicamente un juego de cartas. La verdad es que es un juego bastante curioso, es un juego con unos dibujos bastante bonitos, y personalmente los juegos de cartas siempre son juegos que me gustan. Son de estrategia, en estado puro, y suelen ser bastante interesantes. Por lo cual, os aconsejo que os lo descarguéis, como casi todos los juegos que siempre os aconsejo que os descarguéis. Pero bueno, este en particular, si te gustan los juegos de cartas, creo que puede ser un juego muy interesante. Y además, de segundo juego, tenemos el famoso Assassin's Creed Syndicate. Un juego que básicamente ocurre tras o en medio de plena revolución industrial, en el cual, como todos los juegos de Assassin's Creed, veremos a diferentes personajes típicos de la época, como Darwin, Dickens y la Reina Victoria. Como líder de una banda, y refuerza, tendrás que reforzar tu fortaleza y conseguir que los miembros de las bandas rivales se unan a tu causa. Bueno, ya sabemos un poco cómo son la mayoría de los juegos de Assassin's Creed. Suelen ser bastante divertidos y curiosos. Aunque bueno, en teoría el Syndicate y el Unity fueron los dos que han sido, por decirlo de alguna manera, peor valorados en la saga de Assassin's Creed. Aún así, creo que puede ser un juego bastante interesante por probar. Así que bueno, esto ha sido todo en todo y más net. Espero que os haya gustado el vídeo, y disfrutad muchísimo de los juegos. ¡Hasta otra! Prueba esta cerveza. No está mal, se deja beber. Vamos, brinda por tu jefe. ¡Ladrón de niños! O puedes hacer algo mejor. Únete a mí. ¡Únete a los Rooks! ¡Viva por él! ¡Viva por él! ¡Soy el Frite! Escucha. Podemos repartir el dinero. O mejor, quédatelo todo. Rooks, conmigo Voy a unirme a los Rooks, vamos